Ahora, tan solo pon mucha atención mi Lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. Los Uruguayos, todos unidos en todos lados, vamos con Novi, los Uruguayos, los Uruguayos. En la pista número dos tenemos a una soltera que usa capa y vive en una tierra de fantasías, aunque vive con siete varones. No es chica fácil, ¿verdad? Dos por uno de lentes, con Rublio presidente, de nueve juega Griezmann. Tiene visión perfecta de lo que es Peñarol. Ah, pero no te dejes engañar, es una fiera disfrazada que gusta de piñas coladas y mojarse en la lluvia. No somos oposición, no somos oficialismo, somos los colores de Peñarol. Peñarol necesita gestión, inversión y desarrollo. Esa, esa es mi especialidad. Tenemos orígenes distintos, pero un futuro en común. ¡La tres! ¡La tres! ¡La uno! ¡La tres! ¡Tres! ¡Pide la tres, Miguel! ¡Oh, sí, la tengo! ¡Oh, sí! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de esto que le pusimos que es Richie. ¡Claro que sí! 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 Comienza la bailanta, ya comienza el job ¡Ha vuelto el matado! ¡Ha vuelto el matado! ¡Claro que mi color ha vuelto el matado! ¡Ha vuelto el matado! Boludo, Fabio, ¿no le ibas a decir no, no, para, Freddy? ¡Ah, no, no, para! No, me canché con la canción, perdón Yo estaba esperando que me dijera, boludo La bailanta ya comienza el job ¡Ha vuelto el matado! ¡Ha vuelto el matado! ¡Hey! ¿Qué? ¡Stop! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no ha vuelto el matado ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No ha vuelto el matado! Cambia la letra, cambia la letra ¡No ha vuelto el matado! ¿Cómo? 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 ¿Pero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No te enteraste? ¿Qué? Dale, Freddy, prende la tele, prende la tele ¡Uh! Bueno ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Eh, un comunicado ¿Cómo un comunicado? Una carta ¿Una carta? Sí Carta y comunicado Carta y comunicado ¿La tenemos por ahí, la carta? La tenemos, la tenemos Ale Fabio, ponésela ¿A dónde la...? ¿Mandó una carta? Mandó una carta Mandó una carta Que es larga, ¿no? ¿Un Whatsapp? No, no, claro No, no, claro No fue un estado, no fue un estado Whatsapp Claro No entendió la nueva era, Juan Pedro Mamiani Es por el estado de Whatsapp, la comunicación, querido Yo, yo, entre cartas y estado de Whatsapp, ya no sé dónde fijarme Evaristo Ponete, si vas a decir algo Ponete de acuerdo por estos dos medios, yo ya Es que en cualquier momento, Evaristo te manda un Telegram No, Evaristo está por la X No, por la X Ah, no Señales de humo tiene que utilizar Por Twitter, por Twitter Eh, a ver Yo leí la carta, eh Leí la carta De los pocos, yo no la leí Yo leí la carta Digo, la carta Representa bien Toda esta Este Esta aparición de principio a fin de Juan Pedro Mamiani Porque la redactaron para el orto No, no, no Tenía Tenía comas donde no tenía que ir Tenía espacio donde no tenía que tener espacio Tenía una coma y una Y junta O sea Eh, ¿quién se la redactó? Eh, el enemigo Se iba a gobernar Con la indecisión que tenía Como para tirarse Lo mejor que hizo Fue no ir En caso de que saliera electo Porque nada Quiere decir que Juan Pedro Mamiani se presentaba Y ganaba Eh, iba a estar peleada Porque Yo lo veo así Es una carrera de embolsado A ver Cuál es más malo En todo sentido, eh En todo sentido No, en el sentido deportivo Estamos hablando En el verdadero sentido En el sentido Más importante Faltaría Pará Faltaría la carta de Rublio Y ya empezamos a mejorar No, eso va a ser en estado de Whatsapp Pará, pero La encuesta al final Que tenía razón La encuesta fue entre Rublio Y la verdad Que le da razón a Rublio Con la encuesta La encuesta fue entre Rublio Oye, si no La carta lo que deja entrever Es Indecisión Eso es lo que deja entrever la carta Porque él Por momentos Indecisión Y poco liderazgo No, y por momentos Dice Que no va por la unidad De Peñarol Y por momentos Deja entrever Que no No se sentía bien Como para agarrar No, después dice Porque No, para, para No es todo por la unidad Sí, sí Se ve que hay una indecisión Hasta en la propia carta En la La forma de decidirse Porque si hubiera estado decidido Yo hubiera estado Hace tiempo decidido A no ir Por la unidad Sí, pero Richard Chocolate por la noticia Si lo están esperando Hace como 6 meses Lo llamaron todos los días Para preguntarle Tampoco estaba convencido De no ir O sea, tenía Tenía un pedo Tenía un corzo A contramano Tenía Una banda De 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 No, pero Aparte una cosa Vos no podés Planificar todo en una semana Decían En una semana veo si me tiro o no Bueno, que planificación tenés para No, es que tampoco entendí La Por ejemplo No, una semana para decidir Para, para No entendí No entendí Si vas Sí No entendí por qué La aparición En el punto penal También indecisión También como No la entendí No la entendí Después Lo presionaron Por lo político Le pegó Rubio le pegó Desde que yo tengo Uso de razón Lo trató Lo trató De lavador De guita Digo De auto Lo trató De esto Lo trató De 20 años Nefasto Lo trató De que No sé Un poco más Lavó el piso Con el Con el Con el Con el Con el Con el hombre Después Agarra Y le pasó La mano por el lomo A A Evaristo Diciendo No, yo pienso Va a ponerlo parecido A Evaristo Y el Al otro día Lo pijotea Evaristo Entonces La verdad Fue una acertada decisión Fue una acertada decisión Evaristo Políticamente Se despegó De los dos Es más No solamente Decidió Por esta elección Que decidió Por todas las que restan Porque Para mí Es como ya Ponerle Ponerle No se presenta más Es que Ya para mí Ponerle La tapa No te digo La correntada Pero Ponerle la tapa Es como Es que Es una tribu Sin el cacique Se van a empezar a ir Se van a empezar a ir Gente para otro lado En este En este partido Para para En este partido Ganó Rubio Ganó Rubio ¿Vos estás seguro de eso? No En este partido Ganó Rubio ¿Sí? No Si 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 Pará Pará Si Evaristo El partido A él se lo ganó ¿Cómo? El partido A Damián y se lo ganó Se lo ganó a Rubio Ahora Vos no querés ganar el partido Vos querés ganar la liga Yo no sé si Este resultado No sé si Porque en realidad A lo que voy es Pero vos la liga La ganás partido a partido Pero no Pero Damián y le queda una jugada ¿Cuál? Apoyar a Evaristo Pero lo que pasa Es que como que te dijera Yo acá Bueno Listo Vos Las personas No las llevás de la nariz Las llevás por creencias Bueno Damián no va a venir a decir Voten A Evaristo Y la gente Hipnotizada Va a ir a votar a Evaristo No La convencés Por estrategia Bueno No va a pasar eso La gente va a llegar Y va a ir con el papel así A la urna Y va a decir De Team Marine De Open Web Sobre todo El lamianista El lamianista Perdió el GPS El poder El poder desgasta Y es probable Que la gente No quiera votar A ninguno A ninguno Quiera votar El lamianista Perdió el GPS Porque perdió a su líder ¿Está? Y no solamente Lo perdió En esta elección Que para mí En mi pensamiento personal Lo pierde De acá en más Porque si no se tira En esta Juan Pedro No se tira más Ya está Después Pero y aquello Juntos son dinamita Juntos quienes Juntos Juntos Damiani Damiani Evaristo Evaristo no quería Juntarse con Damiani Bueno Pero puede ir evolucionando Puede ir cambiando No Evolucionando nada Fue muy cercano la fecha A que Evaristo Dice que no A que Damiani decide Dos días Dos días Dos días Yo te voy a decir Lo que yo pienso Pero falta Todavía falta Para la selección Falta Yo te voy a decir Lo que yo pienso Se cagó Damiani Se cagó No hay otra forma De entenderlo Se cagó Dijo Pierdo O estoy ahí No mejor no Mejor no voy No 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 Si se veía sobrado Se tiraba Porque le tiró Una flor el domingo A Evaristo Evaristo No la agarró Y dijo Si Evaristo Pierdo Me voy Se cagó Ahora Que Rubio Después de la gestión Que haya hecho Tenga chances reales Pero Porque es una carrera De embolsado Porque es una carrera De embolsado Es más Es más Es más Es como si fuera El mal necesario Ya Rubio Es como decir Bueno Si vos no podes agarrar algo No podes agarrar algo Y no lo agarrás Es porque te cagás ¿Cómo? Si vos crees Que no tenés la fuerza Como para seguir Sí ¿No es bueno que te abras Antes de asumir algo? Bueno No sé Yo la carta La leía Digo Eh Toda esta carta De dos hojas La hubiese resumido En dos palabras Me cagué Yo creo que si vos No tenés la fuerza No haces Lo que hizo Damiani Estos últimos Tiempos Saliendo a la radio Tirando algún palo Que otro Antes de continuar Con el video Te quiero hacer Esta recomendación Querido Finlandia Sí Vendan Finlandia Finlandia ¿Qué? ¿Qué? 10% descuento En la tienda ¿Hay 10% descuento? Ojo que estuve haciendo Una pequeña investigación ¿Para? ¿Es el sorteo? Está habilitado Las castañas de cayú Sí Tienen una proteína Que mejoran el humor Quiere decir Que si vos andás caliente Por todo Tenés discusiones Con la tóxica Sí Elegí las castañas de cayú De Finlandia Exacto Bien Que tu humor Va a cambiar Te vas a levantar Sonriente Sí Te vas a acostar Relajado Y vas a hacer aquello Bueno Para eso tenés que agregarle La manteca de maní La manteca de maní Para que repara En testosterona Quiere decir Quiere decir que ahí tenemos El mic Perfecto Para dar una apuesta Bestia El mic Perfecto Finlandia El humor Con testosterona Te va a ir bien en todo Bebé Descartá el Kigel Tirando algún Centro de barista Es que no Es que vos No intentes Comprender La 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 estrategia Porque no la tienen No sabes ni para donde No sabes ni para donde ir No sabes ni para donde ir ¿A quién te referís? A todos los que están ahí Al lado de Damiani No, no, no Para un poquito Para que Rublio tiene una estrategia Rublio Rublio te digo más Es más Voy a hacer futurología Ahora se bajó Damiani ¿Está? Y el resto No sabes ni para donde ir No sabes ni que hacer Están todos improvisando No sabes ni para donde ir A toda la oposición Todo el resto No sabes ni para donde ir Entonces La culpa De que Rublio siga en el cargo Es De que no tiene Una buena competencia Porque son peores Los que están afuera Es una realidad Lo otro Lo otro Todavía Todavía No llegaron En un mano a mano En un mano a mano Evaristo En un mano Estás haciendo futurología Escucha En un mano a mano Porque uno podía Pensar Bueno Ahora Se Minorizan Las chances de Rublio No está Damiani Para vos ¿Se minoriza O se maximiza Las chances de Rublio? Concentra los votos En Evaristo Exacto Rublio hoy Debería estar preocupado Porque Todos los votos Que podrían ser Divididos Entre Evaristo Y Damiani Irían para Evaristo Entonces no estuvo tan mal Damiani Estás equivocado Estás equivocado Eso es un simple razonamiento Pero hay un factor En el cual Vos Y alguno Por ahí No lo tiene en cuenta Que en un mano a mano Evaristo Con Rublio Evaristo Come de la mano Porque Orando Hablando Declarando Y Justificando Rublio Es el El fucking Dios Si pero tiene El desgaste Del poder Pero igual Está Es lo único que tiene que hacer En la vida Romper los huevos Pero Evaristo 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 Donde vayan En un careo O donde vayan En un mano a mano Orando Se come los nacos Evaristo Pero si Si Rublio defiende El hecho de no haber Clasificado Dos veces A copa En una copa Rublio te justifica La invasión De Rusia A Ucrania Rublio te justifica Lo increíble Se confundió De profesión Se confundió De profesión Pero es así Está entrenado Para eso Lo único que sabe Hacer Perfecto Es Justificar Bueno yo creo Que el truco Es ganador El truco Es ganador No marchó En el truco Marchó Bueno Porque él tiene Una gran virtud Para el truco Si se ve que tuvo Piedad de los botijas Pero No miente Pero bueno Bienvenido al mundo De la política Evaristo estaba mirando Unos videos Está en la intro Abrazado con Barrera Después que Odia el Diamani Después estaba con Con Acle Con uno Ahí Pero también Estuvo abrazado Con Ruglio Y después Se abrazó con Ruglio Y ahora escupe A Damiani Pero antes Estaba con No Joder Lo agarra Lo agarra A Ruglio En un mano a mano Orando Declarando Se hace un picnic Con Evaristo Pará Entonces Podemos decir Que esta elección La gana el más mentiroso El que sepa mentir mejor Y está cerca de Ruglio Bueno Pero entonces La gente tiene que empezar A pensar con profundidad Y no ver la caparazón Ni la oratoria Tiene que Tiene que ver Las actitudes ¿Sabes que pasa Richie? Acá De todos estos Que están de candidatos El único Que vos más o menos Tenías Una Una visión De lo que era Era Damiani Porque vos Evaristo No tenés ni idea Damiani no estaba Para competir con Ruglio Pero yo lo veo fuerte Evaristo Si Yo también lo veo Grande y fuerte Pero no lo veo Hablando bien Y vos En una campaña política Vos tenés que Declarar bien ¿Está? Pará Evaristo Pará Evaristo Damiani Y algún otro más De los peores Que yo he visto Declarando Pero que nos pasó A muchos hinchas En el caso de Ruglio Ruglio Le frotó El miembro En la cara A muchos Bueno Y declarando Y declarando Se los comió Si Evaristo Se identifica Con los hinchas De Peñarol Que en algún momento Fuimos Captados Por un presidente Por un candidato ¿Te captó Evaristo a vos? No A mí no A algún otro Algún otro No quiero Escuchame Déjame definir Déjame definir Lo que tiene Muchas veces Sí, pero no traidor Al votante Lo cautivan Pero cuidado Con el desengaño Porque en algún momento Si Evaristo Logra Identificarse Con el votante Cautivado Y desengañado Sí El voto Que fue cautivado Y desengañado Puede ir para Evaristo Sí, pero para Evaristo no debe hacer Pero yo te tengo que Pero yo te tengo que Mira la oratoria Pero Lo que tiene que hacer Evaristo Para mí, humilde Opinió a decir Sí Que él En un momento Acompañó Porque se sentía engañado Y en algún momento Puede eso Llegar a hacer Que muchos votantes Se sientan En la misma ¿Sabes lo que pasa? Que esta Este verso Este verso Barato De decir Hay que unir ¿Está? Que eso es una fantasía ¿Está? Porque No puedo estar nunca Unido yo A una mentalidad Como la de Rubio No, no me No voy a Pensar lo mismo Es imposible Es imposible Que esté unido Entonces lo que quiere Damiani Es Disney No existe Disney Ya está Cambiaron las épocas Está bien Se retiró Dio un paso al costado Porque no entendía Lo que dice Igual él quiere unirse Con la oposición De Rubio Bueno Pero quería un peñarol unido Que no sé qué No sé cuánto Un pan Sí Está Yo también Quiero tener Sergio Tendremos un partido multicolor Pará Richard Déjame decirte esto Déjame decirte esto Ahora ¿Está? Porque la campaña de Rubio Es bastante sucia Porque juega unos códigos políticos Donde Con otros códigos Con unos códigos modernos Que se llama Una política a favor de la salida O sea En el caso de él Es desacreditar Al resto Entonces Él se basa en Desacreditando el resto Y multiplicando Una noticia buena Por 14 Para que quede más La retina de la gente Táctica fácil Y básica De política Pará poquito La gente lo sabe Déjame terminar el concepto Porque te estoy tirando un concepto Bastante Razonable Lo de Evaristo Si Evaristo Realmente Quiere competir En esta nueva política Lo que tiene que hacer Es hablar el mismo lenguaje Ahora lo empezaron a asociar Con que era hincha de Rampla ¿No? No ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? No Porque era hincha de Real Entonces Evaristo Tiene que salir Y decir Yo por él Que apoyaba a Rampla Pero Rubio es hincha de Tenfield Y lo dijo él ¿Entendés? Ese tipo de respuesta Es Con testículos Donde la gente Se puede Agresiva Agresiva Donde la gente Se ve representada Es la única forma De que le ganen a Rubio Si siguen con la boludez De que me presento No me presento De que me presento De que con quien voy Que no quien voy Que en unión Van a volver a perder Para mí la estrategia De Evaristo Tiene que ser Captar al indeciso Porque el anti-Rublio Ya sabe que es anti-Rublio Y que no lo va a votar a Rublio Y va a votar el que está enfrente Chau El rublista Sabe que va a votar a Rublio Y contra quien sea El tema es el indeciso Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Y ya te voy anunciando Que nos vamos a tener que fumar En pipa Tres años más a Rublio Ya perdieron Porque no saben para donde arrancar Porque improvisan Improvisan ¿Dónde vos viste Una campaña política improvisada? Hay otra opción Hay otra opción El hincha frustrado El hincha Que se sintió engañado Otra opción Vieron que hay un candidato incógnito Después Hablan de Novik Hablan de Novik Hablan de Novik ¿No? Hablan de Novik La verdad que me parece muy difícil Imaginar que Novik Pero si llega al 5% Bueno Ahí me voy a la mierda Porque de verdad te digo Un tipo que estuvo tirado Tirado A la campaña política nacional Hablando peste De lo que sería La representación De la otra mitad del país Y la verdad que Que venga un club social Como Peñarol Que supuestamente No se tiene que mostrar la política ¿Está? No No tiene chance ¿Está? No No Entonces Vas a dividir Vas a dividir más Vas a dividir más Entonces Vos lo querés dividir Pero tiramos a Novik Entonces Pongámonos de acuerdo No A Novik no le interesa A él Quiere ver cuántos votos hace Entonces No tenés No tenés No tenés Un tipo que le compita a Rubio Tiene que saber hablar Tiene que saber hablar Un tipo Para competirle a Rubio Tiene que hacer lo mínimo Que hace Rubio Habla Bueno Podemos tirar un mensaje Dejen a Evaristo Que la pelee Evaristo estuvo pintado Todos esos años Metido adentro del club ¿Está? Y ahora parece que Hasta el chino la salvia El otro día salió a decirle Pero Y vos tuviste ahí La negociación Hasta Lo cuesta cualquiera Evaristo Sí Sí Es verdad Es verdad Pero No, no, no Pará En un momento En un momento Se abrió En un momento Se abrió Eso hay que arsino Yo sé Yo la verdad Que La verdad A la gente de Damiani La compadezco Comprense un GPS Pará, pará Pará, pará Pará un poquito ¿Y Rubio dónde estaba Cuando las otras directivas? No pidiendo los huevos Pidiendo plata No, no, no Pero pará Pará ¿Pero estaba en la directiva o no? Filtrando 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 Sí, tuvo Estamos acusando a Evaristo De lo mismo que hacía Rubio No, pero Evaristo era secretario Era otra cosa Rubio estaba decorado Evaristo estaba ya Era secretario Evaristo ya decía otras cosas Lo que pasa es que ahora se hace el pelotudo No, a ver Una buena opción no es Eso está claro No, eso es un descarte Evaristo es un descarte Trajo a Carrizo No sabía si era derecho o zurdo Ah, pero eso no tiene nada que ver ¿Cómo no tiene nada que ver un tipo que firma el contrato? ¿Cómo que no tiene nada que ver? No tiene nada que ver Bueno, está Para vos no tiene nada que ver Para mí no tiene nada que ver Es un excelente El presidente Dice que tiene más Tiene que saber de todo De todo El presidente puede ser un excelente Bueno, bueno Y no saber nada De cómo le puede No, estás equivocado Porque a Damiani Estás equivocado Escuchame Escuchame bien lo que te voy a decir Estás equivocado Porque así Las consecuencias Son las que por ejemplo Pagó a Damiani Que se dejaba llevar Por lo que tiene al lado Y sin embargo Y tenía una realidad virtual ¿Vos también vas a hablar del pasado? No, hablo de todo Porque ya tengo Estoy mamado De que la gente No, porque vos criticás a este Porque no sé qué Yo no iba a criticar A una persona Que no estaba en el crew Ahora que se había involucrado En la cosa Bueno, ahora te digo Lo que yo opino Yo quisiera ver a Evaristo Con la guita Que agarró Ruglio En todos estos Estos tres años Y decidiendo Aunque no tenga oratoria Aunque le cueste hablar Aunque se haya comido una papa Es que no va a agarrar esa plata Eso no va a pasar Y no lo va a saber No lo va a saber No lo va a saber Depende No lo vas a ver Te puede sacar dos o tres jugadores No, no Bueno Pero en tres años no Bueno, tiene algunos juveniles Bueno, Rublio En la selección Mirá, Richi Te lo digo así Acá En la recta final Cuando quede en cabeza a cabeza Evaristo con Rublio Se lo comen dos panes, Rublio Dos panes Sigan hueviando Con esa política barata De querer ser unidos Que se lo agarchan de parados Bueno Está bien Con respecto a lo deportivo Tengo algunas cositas Si puedo aportarla Porque ya de lo político Me tienen las pelotas llenas No, yo estoy contigo ¿Y qué querés que hablar? ¿Del lateral izquierdo? No, no Quiero hablar de Estuve viendo mucho fútbol internacional Pero yo no voy a hablar De Quemados Ah, me duele a la mierda Cuando termine me avisan Bueno, dale tranquilo Yo siento que estamos En una situación crítica Que no fuimos capaces Ves todo lo negativo Ves todo lo negativo ¿Pero qué querés que te diga? Que lo veo positivo No fuimos capaces En tres años La vara está bajísima La vara está bajísima No puede ser que no haya un candidato mejor No, no hay No hay No, no puede ser No puede ser Decime uno No, Evaristo no puede ser peor que Rubio Ah, no es Evaristo Ruglo 2.0 Pero No, vos estás Pero con plata Pero con plata Freddy, vos estás hablando De la oratoria De la campaña Yo estoy No, bueno Pero dejá lo que haga de presidente Para después juzgarlo Richard Richard No lo estoy prejuzgando Lo veo He mirado 200 entrevistas de Evaristo Veo lo que dice Veo lo que promete Y es el mismo Hablar no habla bien No, no Pero aparte de no hablar de bien Bueno Realmente vos confías en una persona Que estuvo a un lado Después se dio vuelta Después estuvo con aquel Después estuvo con aquel Después se dio vuelta Estuvo y dice que no estuvo Yo la verdad que me cuesta confiar Versátil es Sí Versátil es Versátil Todos los días Vengo grabando un video Diciéndolo de Rublio Perfecto Entonces acusá Si la gente Piensa profundamente Evaristo Es parecido a Rublio Pero sin la oportunidad Sin haber sido presidente Pobre de nosotros Dejá lo que agarre Dejá lo que agarre Y después nos juzgamos No hay opción Va a ser un Va a ser Va a ser De Tinder y de Opinwe No hay opción Yo pensé que iba a venir Damiani Con una poronga así Le iba a poner arriba de la mesa Y le iba a partir al medio así ¡Pah! Me desencanté porque dije Este tipo no puede liderar nada De que sí que voy Que sí que no Que sí que voy Imaginate El líder de una tribu Diciendo ¡Vamos para allá! ¡Ah no, no! ¡Para allá no! ¡Vamos para allá! ¡No, no! ¡Para allá no! ¿Entendés? La gente no se ni puede arrancar Si no sabés si te vas a tirar o no Vos no podés tener Vos no podés saber Qué vas a hacer con el club Por lo menos Rublio Se viene tirando hace 1200 años Y él sabía lo que quería hacer ¿Bien o mal? Sabía Bueno No, pero para que tengo Otro detallito ¿Y si Evaristo Tiene el culo Que no tuvo Rublio? ¿En qué sentido? Y digo A veces es un factor importante Sí, Rublio es mucho Bueno, también Entonces juguemos a la Quiñela Y a ver si sacaba Vamos, es más o menos lo mismo Es un factor La confianza y la suerte Son factores fundamentales Pero Richard Yo no puedo gestionar un club Que genera millones Y gestiona Más del sentimiento De más de medio país Dependiendo del culo de Evaristo Esto no es Bueno, a veces Bueno, a veces la pelota Pega en el palo Y entra Y a veces pegan el palo Y sale Yo la verdad no le veo mucho No, yo tampoco Pero Yo no le veo mucho Pero no necesitas mucho Para ser mejor que Rublio Es lo que hay Es lo que hay Evaristo es la última mina del baile Y sí Y sí Es lo que hay Es más Yo quiero una oportunidad Para Evaristo Es más Bueno, pero para que existe La oportunidad para Evaristo Los inútiles De la oposición Se tienen que hacer Una Media cosa viene Media Media No una Media Porque hasta ahora Vienen restándose No se resten más Hagan media bien Y júntense Para por lo menos Hacerle fuerza a Rublio No sé Ah, va a pasar No, no Las votaciones van a dar Menos 2 a menos 2 Menos 2 a menos 3 Ganó el de menos 2 Ya debería salir Alguien de la oposición A apoyar a Evaristo Así a Evaristo No le guste Lo que pasa es que Ahora Evaristo Hoy La tiene así ¿Dónde es? No, Evaristo Para mí Evaristo quiere Él quiere ser presidente Y Andá No, no Hoy no te atiende Evaristo ¿Quién pedo? Hoy está Mirá En la casa De Rublio Hay fuegos artificiales Hasta ahora ya Y En lo de Evaristo Están agrandando la puerta Porque no entra Cuando vuelva del rugby No entra por la puerta Porque viene así 2 metros y medio Viene Lo llegas a llamar Y decir Evaristo Quiero ir contigo O sea, es como Te Decí Mandame un mail Y te corta Y capaz ya le conviene Hacer su camino Yo la verdad No tengo la No tengo la respuesta La verdad que Nunca vi hacer Una cosa tan mal Como la oposición Nunca la vi tan mal Nunca la vi hacer tan mal Exactamente Una gran inversión Publicitaria ¿Sabes lo que hicieron? ¿Sabes lo que hicieron? ¿No se le puede moderar El audio? La tormenta perfecta Crearon ¿Viste ese video? ¿Viste la tormenta perfecta? ¿Cómo se va Potenciando la tormenta perfecta? Bueno Esa es la oposición Y se van cagando la vida Entre ellos Es más Falta que metan Cinco o seis candidatos Para que dividan bien Los votos No, no, no Eso sí Ahí, ahí sí Ahí es la cagada Es más ¿Qué lo van a hacer? Soy yo Si yo soy ruglio Creo dos candidatos más Ah, no es mala Si yo soy vivo Y soy ruglio Meto dos o tres candidatos más míos Pero anti Claro Lo saco de la nada Agarro un Fabio cualquiera Estás subestimando a la gente Freddy Estás subestimando a las personas ¿Por qué subestimando a la gente? ¿Cómo van a votar un candidato creado? No ¿Un Guillermo Varela? Un Guillermo Varela Yo comienzo a ver con eso ¡Este votó a Guillermo Varela! Yo comienzo a ver con Guillermo Varela Sí, pero otra vez no lo podría votar No, otra vez no ¿No es un tipo creado? Mirá ¿Dónde le den un manejo? Vos decís que Vos decís Pará Vos decís que ¿Yo soy ruglio? ¿Es creado por ruglio? No, no, no No, no No dije eso No dije eso Bueno, pero Es un personaje Es un creado Sí, se llena a nada Coca Claro La idea de Novik Era para que apoye La unión De Damiani Evaristo Entraba Novik Y Novik Metiéndose Adentro del consejo directivo En su cuenta personal Era ganar la Champions Si viene perder todo Salía en el puesto 11 Era como levantar la Champions Todo lo que participó Perdió No, sí, sí Elección que jugó Elección que jugó Yo te digo que Moderándole el audio A Evaristo Modelándole Un sonista Todas las notas Que él va Yo te gasto un sonista Escucharon a Messi Hablando en inglés Te agarra dos, tres Cachetazos Te da Rublio Y ya está Rublio está entrenado Rublio está entrenado Rublio está entrenado Sí, pero no tiene Evaristo no tiene Por qué ir a un debate Yo, la verdad No coincido En absolutamente Nada Dice buen día Y yo digo buenas noches Con Rublio digo, ¿no? Pero tengo que reconocer Que el tipo Se preparó Para cagarnos la vida O sea Tiene chance todavía Porque Se preparó Para responder El tipo No se ahoga en nada A veces derrapa ¿Viste? Sé que alguna vez Se olvida de lo que estudió Los archivos lo matan Y los archivos lo liquidan Pero la cortita Pero vos le preguntás ¿Dónde carajo Están las próximas cuotas? ¿O por qué le contó Los cheques? Y te habla el Indio Olivera Y no lo repreguntan Claro Y son cosas que tiene el Indio Y bueno Y la saca de taco Y se amigó Con quien tenía que amigarse Y adobó A quien tenía que adobar Ya le ganó Ya les ganó Ah, yo no Yo no creo que sea tan así La campaña La campaña va a decir Tranquilo Freddy Yo no Yo no creo que Que la gente Sea tan fácil De convencer Bueno Yo te digo que ya les ganó Porque aunque vos tengas Aunque vos no tengas Oye Char Ya tiene su Rublio ya tiene su grupo Ya tiene su grupo Que su gente la tiene Va a tirar Va a tirar Y ese re Pará, pará Y hay un detalle ¿Y qué pasa con el respaldo económico? Que supuestamente Baristo Lo tiene Y Rublio no Nada Ya quedó demostrado En estos tres años Que no El respaldo Escológico Tampoco te garantiza nada Peñanal tiene los recursos Y tiene Los créditos necesarios Como para poder salir adelante Como Como Identidad autónoma Ya demostró A no ser que Rublio O sea Pero pará 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 Si viene un próximo Autónomo Autónomo ¿Vos crees que vamos a estar autónomos? No Somos autónomos Bueno Deberíamos ser autónomos Palabras de Rublio Dijo que Los sueldos estaban al día Hasta fin de año Bueno Pero una cosa es ser autónomo Sos Hasta que gestionas mal Cuando empiezas a gestionar mal Ya empiezas a depender de otro Eso te pasa En tu casa Yo te digo que Hasta fin de año Somos autónomos Y los sueldos están al día Hasta fin de año Están al día Después Después Se pueden venir algunos problemas Porque vos no podés Estar al día en todo Sin vender Y sin tener plata La prueba está Que se hizo hincha de Tenfield Y después se va a hacer hincha de la Comebol Y va terminando de ser No De la Comebol Es al pedo que se haga hincha Porque ya me parece que no tienen buenas referencias Bueno Pero yo ¿Qué quiero decir? Quiero decir Que ya tiene Tiene manotazos de ahogado Igual Igual Estoy Porque el manotazo Lo de hacerse hincha de Tenfield públicamente Es por algo Es un manotazo de ahogado No Tiene Tiene su paga Por lo económico Claro Tiene su paga O sea No es gratis Bueno O la tendrá No sé Pero evidentemente Eso se ve que viene por ahí Viene por lo económico No es gratis Porque él Él también abre la puerta De poder quedar Prepárense Prepárense ¿Está? Porque Vamos a tener contenido para rato con Rubio Vamos a tener tres años más Sí Prepárense Lo bueno es que tenemos contenido Gracias a Dios Y siempre va a haber contenido Freddy Y si no tenemos el fútbol No Pero con Rubio Es otro led Vamos a ver esto todavía Vamos Vamos a ver esto Para parar Compré la campaña ¿Cómo vas a decir eso?